Y que hiciste del amor que me juraste y que has hecho de los besos que creí Y que excusa cuidarme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí Y que ingrato es el destino que me hielo y que absurda es la razón de mi pasión Y que en eso es ese amor que no se mueve, prefieres perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste plama y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma y hoy me matas de tristeza tu actitud Y a qué lejos dime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se ha perdido Y si dices la verdad yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste plama y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma y hoy me matas de tristeza tu actitud Y a qué lejos dime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se ha perdido Y si dices la verdad yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Gracias por ver el video